el nombre de eso responde demonio estás ahí estás ahí aunque bueno estás allá hace poquito bien hace poquito de ayer en directo de cuantos días que te voy a estudiar en esta mujer y dice como por lo de 10 como puede entrar por la pelea Por brujería Por brujería No entiendo ¿Cuántos días tiene tu tan esta mujer? No, se quieren dar por vencidos ¿Quién no se queda por vencido? ¿Quién? El superior que lo hizo ¿Cómo? El superior que lo hizo ¿Y qué? ¿Y cómo se llama? El hombre de azul responde, ¿quién es él? Rogelio ¿Rogelio? ¿Y quién es Rogelio? ¿Quién es Rogelio? La vida de esta mujer El hombre de azul responde Es un brujo Rogelio es un brujo ¿Y qué tiene que ver Rogelio con esta mujer? Es un brujo, la envió a ti ahí, ¿correcto? Sí, lo pagaron ¿O a Rogelio, al brujo, a Rogelio le pagaron? ¿Quién le pagó? ¿Cómo? ¿Quién le pagó? Que era novio de ella ¿Cómo? Un indio que era novio de ella Un indio que era novio de ella Al brujo Rogelio Al brujo Rogelio le pagaron Por eso, aunque alito Rogelio le pagó Al brujo Rogelio le pagó un indio que era novio de esta mujer ¿Correcto? ¿Y ese indio que era novio de esta mujer, dónde vive? ¿O no? La pregunta es ¿Por qué todavía sigue ese indio Esa persona indio Ese indio todavía Queriendo dañar a esta mujer? Está lastimado Ella le hizo algo así ¿Cómo? Ella jugó con él ¿O por qué ella jugó con él? Ella jugó con otros sentimientos Después de él Le hizo estar lastimado Oh, ya entiendo ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? Hace ocho años Ok Entonces ¿Y tú es el causante De la pelea de esta mujer con su esposo? ¿Todos los esposos? Porque él también está bien endermoniado, los dos, porque él también lo causa. ¿La esposa o tu mujer? ¿Qué lo causa? Ok. ¿Tú eres el causante de esta muerte, el dolor de la queijada y esas cosas? ¿Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trauma de Jehová Dios como verdad? ¿Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trauma de Jehová Dios como verdad? Sí, es verdad. ¿Por qué voy a mentir? Ok. Es verdad, la brujería existe. La vida no existe. El animal existe. La magia negra, la magia blanca, todo existe, todo es posible en este mundo, porque no va a ser verdad. No hay. ¿Cuántos de mujeres hay contigo ahí en tu reino que entraron con esta mujer? Por el caso de la brujería esa. Dos. ¿Está contigo dos? ¿Dónde vive el que era novio? ¿Dónde vive? ¿Aquí en Estados Unidos? Sí, una isleta. ¿Dónde? Un país. En Estados Unidos. Él es un indio y él exclama a sus dioses del aire y del agua, pero él apagó a un brujo para hacerle daño a ella. ¿Qué clase de brujería le hicieron a estas mujeres? ¿Cómo la puedo localizar? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Mal. ¿Cómo? En una casa. En una casa. En una casa donde trabaja él. Allí van y lo visitan. Ok, sí, pero me pregúntase, ¿qué clase de brujería hizo? Huevo, lagartija, hierbas, velas, polvos, agua. Aunque tú haces una pregunta, esta muerte es Jesucristo, ¿está esta muerte es Cristiana? ¿Correcto? Dios mío, es una pregunta muy importante aquí. ¿Ustedes hay esta información? yo la conozco para que ustedes vean cómo opera el peor enemigo aquí señor la cámara aquí recuperar cámara de nuevo porque abro sobre maná abro los ojos a los ojos hermanas el concepto lo que pasó está concierto estás concierto lo que está pasando ok quien es ese 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 indio fue en uno enamorado todo hace año no y era pero no bien mío hace años que es y él tiene un problema de oír las enseñan más que no no conocí